Varios famosos se han dejado contagiar y están viviendo al máximo la fiebre mundialista en Rusia. Durante estos días todas las miradas están sobre las canchas de los estadios. Allí las selecciones más destacadas del mundo se están disputando la copa y ha sido inevitable que celebridades colombianas como artistas, influenciadores, actores, modelos y cantantes griten, salten y disfruten de esta experiencia. Pero ¿quiénes son los famosos colombianos en este campeonato? Comencemos por los cantantes paisa Sebastián Yatra y Maluma, quienes no han parado de compartir sus experiencias desde que comenzó el evento orbital y quienes además de apoyar a la tricolor, también se han vestido del equipo argentino y mexicano, demostrando así su amor por el fútbol. Continuemos con Lincoln Palomeque, Sebastián Martínez y Kathy Sainz, quienes sin duda alguna están enamorados de los paisajes rusos y hasta comparten con los extranjeros una que otra apuesta del mundial. Ahora el influenciador caleño conocido como El Mindo, quien a diario hace reír a millones de colombianos con sus videos de humor, también se la ha visto muy bien acompañado en este mundial con la ex Miss Universo Paulina Vega y juntos están felices de asistir por primera vez a un mundial. Si de maquillaje y canciones se trata, tenemos a la hermosa Karol G. La cantante paisa sabe cómo ser la más linda del mundial y ha llamado la atención de varios espectadores y no miren cuando en su boca pintó la bandera tricolor en el partido Colombia vs. Japón. Y terminamos con dos jugadores históricos de la selección Colombia, quienes asisten como espectadores del campeonato. Son el pibe Valderrama y el Tino Asprilla. Juntos han estado muy alegres de compartir tiempo con sus fans.